Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. ¿Cuál es la historia de Santa Cecilia? No hay mucha información precisa sobre la vida de Santa Cecilia. Su biografía fue registrada en el libro Pasión de Santa Cecilia, publicado en el siglo V, como resultado de investigaciones y excavaciones arqueológicas que comprobaron su existencia. Lo que se sabe es que ella nació en Roma en el siglo III y fue martirizada entre los años 170 y, 6 y 180. Ella era de origen noble, hija de un senador romano. Desde la infancia, recibió las enseñanzas cristianas y nutrió una fe inquebrantable. Tanto es así que, de joven, Santa Cecilia consagró su virginidad a Dios. En aquella época, ella también tocaba un instrumento que precedió al piano y ya mostraba el don de la música. Y frecuentaba escondidas las misas del Papa Urbano y en las catacumbas de la vía Apia. Al alcanzar la edad para el matrimonio, ella terminó siendo prometida a un joven llamado valeriano. Aun sabiendo de su promesa, la familia no renunció a casarla. Ante esta negativa, Cecilia rezó a la Virgen María, pidiendo ayuda para mantener su voto de castidad y la fidelidad a su verdadero marido, Jesucristo. ¿Qué pasó con la joven Santa Cecilia el día de su boda? El día de su noche de bodas, Cecilia le contó a su marido sobre su promesa. Ella le explicó que un ángel guardaba su virginidad y cualquier acción contra ese voto provocaría la ira de Dios, contra él. Por otro lado, si contribuía a mantenerlo, él recibiría las bendiciones eternas del Padre. Valeriano, aún pagano, se emocionó con la sinceridad y la devoción de la esposa, pero dijo que sólo creería en sus palabras si él mismo veía al ángel. Cecilia entonces le dijo que él lo vería si se convertía al cristianismo. Luego relató a su hermano, Tiburecio, todo lo que había oído de su esposa. El cuñado también se emocionó y también decidió la conversión. Fueron bautizados por el Papa Urbano y esa misma noche, de acuerdo con la tradición católica, tan pronto como volvió a casa, Valeriano de hecho avistó un ángel al lado de Cecilia. Más tarde, el alcalde de la ciudad de Roma, Turcius Almachius, se enteró de la conversión de dos hermanos y los llevó a juicio. Ante la negativa a abandonar la religión, fueron condenados a muerte y murieron por la llamada pena capital, o sea, fueron decapitados. ¿Cómo murió Santa Cecilia? Algunos meses después de la muerte de su marido y cuñado, Cecilia también fue condenada. Ella recibió la pena de asfixia por vapores de agua, encerrada en un balneario. Aunque la temperatura en el lugar era bastante alta, prácticamente insoportable, no sufrió nada y sobrevivió a la condena. Entonces, Almachius resolvió aplicarle la decapitación. El verdugo le dio tres golpes en la nuca de Cecilia, pero la cabeza ni llegó a separarse del cuerpo. Sin embargo, cayó al suelo, herida de muerte. Durante tres días, Cecilia permaneció en la misma posición y advirtió al papa sobre su deseo de donar todas sus pertenencias a los pobres. También le pidió que convirtiera su casa en iglesia, lo que ocurrió poco después de su muerte. Después de eso, ella ya no podía hablar, pero continuó profesando su fe al dios uno y trino, por los gestos de las manos. Pasado ese periodo de convalecencia, Santa Cecilia murió y fue enterrada en la catacumba de San Calisto. En aquellos tiempos, Almachio es un alcalde poderoso de la antigua Roma. Pero, él está inseguro, tiene dudas, ¿cómo ejecutar a esa joven cristiana? Ella no puede morir por la espada. ¿Sería peligroso? ¿Será que? De repente, bruscamente, el alcalde ordena que la joven sea llevada al palacio imperial. Él decidió. Cecilia será asesinada en calidario. Será colocada en una sala asfixiante, totalmente cerrada, sofocada con vapores calientes y pestilentes. El martirio de Santa Cecilia. Cecilia fue dejada allí, sola. En su rostro, sin embargo, no se veían marcas de abatimiento y tristeza. Parecía tener el alma llena de alegría, continuamente pedía que Dios la llevara al cielo. A tal punto Cecilia tenía su pensamiento puesto en Dios que ni percibió que su suplicio ya había sido iniciado. Fue castigada en calidario durante un día y una noche. Todo esto fue inútil. Cuando los verdugos abrieron la cámara de tortura con la certeza de poder sacar de su interior el cadáver de Cecilia, la encontraron arrodillada, sonriente y rodeada de aire puro y fresco. Llenos de temor, aterrorizados, corrieron hasta el maquio para contarle lo que había sucedido. Oyendo la narración de los verdugos, el alcalde quedó irto, petrificado. Tomado de odio y furia insana, ordenó que un guardia decapitara inmediatamente a la joven, en la misma sala en que estaba siendo torturada. Cecilia sonrió de alegría cuando apareció ante ella el nuevo verdugo. Se arrodilló y espontáneamente le presentó el cuello. Era una audacia. Una osadía tan inesperada que el hombre se sintió sacudido y le faltó valor para ejecutar la sentencia. Para no parecer débil, contuvo su miedo y, desesperadamente, por tres veces, golpeó el cuello de la valiente virgen cristiana. Cecilia cayó, sus brazos estaban cruzados sobre el pecho. Su cabeza, inexplicablemente, continuaba unida al cuerpo. La ley romana prohibía insistir en el suplicio después del tercer golpe. Sin saber qué hacer, el verdugo tiró la espada al suelo y huyó aterrorizado. La multitud que esperaba los acontecimientos fuera de la sala de suplicio avanzó hacia adelante para venerar a, la que sería la más joven mártir cristiana. Todos quedaron pasmados, Cecilia aún vivía. Estaba tirada sobre su lado derecho y su cuello presentaba una herida profunda de donde aún corría sangre. Las doncellas más íntimas de la santa, con todo respeto, recogieron en paños de lino blanco la sangre derramada. Otros cristianos se apresuraron a comunicar este hecho al papa. Innumerables dificultades hicieron que el sumo pontífice urbano sólo pudiera llegar allí después de tres días. Continuando en la misma posición, Cecilia aprovechaba el tiempo de vida que tenía para anunciar y testimoniar la verdad del evangelio para los que, se acercaban a ella. Varios paganos fueron tocados por la gracia y se convirtieron. Finalmente el papa urbano llegó trayendo a la mártir las últimas comodidades y los sacramentos de la iglesia católica. No se puede describir el fervor de Cecilia al recibir la unción de los enfermos y comulgar por última vez. Ella que amaba tanto a Jesús y que a él había entregado su vida, contemplaba y adoraba al Salvador en su corazón. En determinado momento hizo una señal pidiendo al pontífice que se acercara a ella y le dijo. Santo Padre, pido poder manifestar mi última voluntad, deseo que mi casa se transforme en un templo del Dios verdadero. Ella ya no tenía fuerzas para hablar. Se volvió, entonces, hacia los que estaban allí y les mostró el pulgar de una mano y tres dedos de la otra. Fue el último gesto de su vida. Con el Cecilia confesaba públicamente su fe, Dios es uno y trino. Creo en la unidad y trinidad de Dios. Aún intentó envolverse con sus vestiduras, extendió los brazos junto al cuerpo, inclinó la cabeza y expiró. El cuerpo de Cecilia fue piadosamente depositado en un ataúd y conducido hasta la catacumba de San Calisto. El mismo pontífice urbano colocó el féretro junto a la tumba de los papas y lo cerró con una piedra de mármol. Era el año 232. Todos quedaron pasmados, Cecilia aún vivía. Estaba tirada sobre su lado derecho y su cuello presentaba una herida profunda de donde aún corría sangre. Las doncellas más íntimas de la santa, con todo respeto, recogieron en paños de lino blanco la sangre derramada. Otros cristianos se apresuraron a comunicar este hecho al papa. Inumerables dificultades hicieron que el sumo pontífice urbano sólo pudiera llegar allí después de tres días. Continuando en la misma posición, Cecilia aprovechaba el tiempo de vida que tenía para anunciar y testimoniar la verdad del evangelio para los que se acercaban a ella. Varios paganos fueron tocados por la gracia y se convirtieron. Finalmente el papa urbano llegó trayendo a la mártir las últimas comodidades y los sacramentos de la iglesia católica. No se puede describir el fervor de Cecilia al recibir la unción de los enfermos y comulgar por última vez. Ella que amaba tanto a Jesús y que a él había entregado su vida, contemplaba y adoraba al Salvador en su corazón. En determinado momento hizo una señal pidiendo al pontífice que se acercara a ella y le dijo. Santo Padre, pido poder manifestar mi última voluntad, deseo que mi casa se transforme en un templo del Dios verdadero. Ella ya no tenía fuerzas para hablar. Se volvió, entonces, hacia los que estaban allí y les mostró el pulgar de una mano y tres dedos de la otra. Fue el último gesto de su vida. Con el Cecilia confesaba públicamente su fe, Dios es uno y trino. Creo en la unidad y trinidad de Dios. Aún intentó envolverse con sus vestiduras, extendió los brazos junto al cuerpo, inclinó la cabeza y expiró. El cuerpo de Cecilia fue piadosamente depositado en un ataúd y conducido hasta la catacumba de San Calisto. El mismo pontífice urbano colocó el féretro junto a la tumba de los papas y lo cerró con una piedra de mármol. Era el año 232. ¿Quién demonios era Cecilia? Una virgen y mártir que tiene su fiesta celebrada por la iglesia el 22 de noviembre y que nació a principios del siglo III. Sus padres eran cristianos y pertenecían a una de las más gloriosas e ilustres familias de romanas. Cuando era niña fue entregada a una dama de compañía que también era cristiana. Este fue ciertamente un acto inspirado por Dios. Fue esa buena sirvienta quien se esforzó al máximo para que la niña conociera y amara a nuestro Señor, Jesucristo y pudiera así caminar en el amor y práctica de las virtudes cristianas. Cecilia siempre mostró buena educación y buena formación en las cosas del mundo. Más que eso, gracias a la educación que la Haya le dio, la vida de Cecilia se convirtió en ejemplo de la formación cristiana que se debe dar a una persona. Pronto Cecilia cultivó el gusto por la contemplación de las bellezas naturales creadas por Dios y puestas por él, creador a disposición de los hombres. En la contemplación del bello de las criaturas, ella encontró un modo de conocer a Dios. Sorprendida, la niña exclamaba. ¡Oh! ¡Cuán grande y bueno es el Señor! Quiero amarlo siempre, quiero amarlo, mucho. La sirvienta de Cecilia conocía las sagradas escrituras y le contaba hechos de la historia sagrada. Lo que más le gustaba a Cecilia eran los pasajes sobre la vida de Jesús. La descripción de los padecimientos de nuestro Señor en su pasión, su muerte en la cruz, llevaban al atenta oyente a apiadarse del divino Salvador. Su corazón se llenaba de amor hacia él y en su espíritu crecía la intención de no ofender a Dios y consagrar a, él toda su vida. La haya le enseñó a amar al prójimo por amor de Dios. Por eso en su alma floreció un gran amor a los pobres. En ellos veía la imagen de nuestro Señor Jesucristo sufriente, pobre y necesitado. Ella ralentizaba los sufrimientos y calmaba los dolores de los siervos, esclavos y mendigos. Junto con la ayuda material, ella les enseñaba la práctica de la vida y de la piedad cristianas. Así se transformó en una verdadera apostola del Evangelio. Santa Cecilia fue favorecida por Dios con la presencia de un ángel que la defendía de los peligros. El encuentro con Jesús. El amor a Jesús sacramentado germinó y creció en el corazón de Cecilia. El mundo con sus ilusiones y fantasías no la atraía. Ella tenía un único deseo, unirse a Jesús Santo. Ella desahogaba su corazón estando recogida, lejos de los atractivos mundanos. La oración era el modo que ella tenía de hablar con Jesús. Orando expresó su deseo de recibirlo y hacer del su alimento espiritual, su fuerza en la caminata. Jesús escuchó las oraciones de Cecilia. Ella asistía en las catacumbas de Roma a los divinos misterios. El pontífice urbano, teniendo en sus manos el pan eucarístico, se acerca a ella. Cecilia se arrodilla a los pies del Papa y recibe por primera vez la Santa Comunión. En esta hora, adorando a Jesús en su corazón, la joven renovó el propósito de consagrarse al servicio de Dios y convertirse para siempre en su esposa. Cecilia siempre tuvo el deseo de ofrecer su virginidad a Dios. En secreto buscó al santo pontífice y, después de contarle que desde niño se había consagrado a Jesús, le suplicó que aceptara su voto de virginidad. Su corta edad y el hecho de ser hija única de nobles y ricos señores, llevó al pontífice urbano a darle, prudencialmente, una respuesta negativa. Cecilia no se rindió, manteniéndose firme en su deseo. Su sinceridad llevó al pontífice a darle consentimiento. Para evitar cualquier oposición por parte de los parientes, la ceremonia de recepción de sus votos no fue pública. Porfandad, sufrimiento y protección angélica. Para Cecilia no faltaron dolores, sufrimientos y cruces. La muerte de los padres fue una de sus grandes dolores. Sobre todo a causa de las consecuencias que la ausencia de ellos les trajo. Pero ella aceptó esos padecimientos con gran resignación. Tras la muerte de los padres Cecilia quedó bajo la tutela de un pariente que era pagano. Él creía que ofreciéndole distracciones y diversiones mundanas disminuiría el sufrimiento de la joven. Pero eso no agradaba ni traía alegría a Cecilia que amaba la pureza, la soledad y la oración. Ella huía de las insistentes invitaciones que se le hacían. Pues temía que las distracciones de la frívola juventud romana, muchas veces pecaminosas, perjudicaran su alma inocente. Para que no cayera en las trampas tendidas por su tutor y para tener fuerzas en la lucha contra el demonio que la intentaba. Ella hacía ayunos y penitencias y traía siempre sobre su pecho los santos evangelios. Incluso con el peligro de ser arrestada, frecuentaba las catacumbas y allí encontraba paz. Muchas veces, en compañía de la sirvienta, pasaba en ellas toda la noche, asistía al servicio divino y rezaba fervientemente a María, reina de las vírgenes, a quien pedía el amor de Jesús, único señor de su corazón. Cecilia fue favorecida por Dios con la presencia de un ángel que la defendía de los peligros y que frecuentemente, aparecía y le orientaba. Valeriano Cecilia fue obligada a estar en una de las fiestas realizadas por su tutor. Allí estaba Valeriano, uno de los jóvenes más nobles y elegantes de Roma, cuya familia se jactaba de tener una antigua conexión con la familia de la joven. La belleza, la modestia, así como la postura y pureza de Cecilia no pasaron desapercibidas por él. Valeriano, que no conocía el secreto de la modestia cristiana de la Virgen que se había prometido como esposa a su Dios, se encantó con Cecilia. Se enamoró de ella y quiso, lo antes posible, tenerla como su esposa. Cecilia dijo no a Valeriano, deseaba solo ser esposa de Cristo. Fue por prudencia que, junto con la negativa del matrimonio, ella no se declaró cristiana. Esa declaración podría costarle la vida. En secreto, Cecilia buscó al santo pontífice y le narró lo que estaba sucediendo y reafirmó que prefería la muerte a faltar, al juramento de amor que había hecho a Jesús. Urbano, trató de consolarla diciéndole. Ten confianza, hija mía, si tu celestial esposo te quiere en su servicio, nadie te apartará de él. Las oraciones de esta noche serán para que el Señor nos ilumine. Quédate en paz. Dejemos las decisiones para después de la celebración de los divinos misterios. Terminados los ritos sagrados, todos los fieles dejaron las catacumbas. Solo Cecilia quedó allí. Urbano la llamó y, con afecto paternal, dijo. Hija, sé fuerte y perseverante. Si las circunstancias te obligan a unirte a Valeriano, inclina la cabeza y adora los designios insondables de la divina providencia. Dios tendrá sobre ti otro designio, la conversión de Valeriano a nuestra santa religión. Para la protección de tu virginidad, confía en aquel que, por amor de esta virtud, quiso nacer de una madre virgen. A él nada es imposible. Ve en paz, confía en su bondad y sé prudente. Conservad esas coronas con la pureza de vuestros corazones y santidad de vuestros cuerpos, dijo el ángel a los esposos. El consentimiento. Pasaron unos días y Cecilia no pudo escapar de una nueva conversación con su tutor sobre la petición de Valeriano. Al inicio de la conversación, Cecilia demostró un rechazo total al matrimonio. Los parientes no desistieron de sus propósitos y comenzaron con las amenazas. Fue entonces cuando Cecilia, recordó los consejos del pontífice urbano y aceptó casarse. Sabiendo esto, Valeriano fue inmediatamente al palacio para tener personalmente la confirmación y poder combinar el día de, la ceremonia. En los meses que precedieron a la celebración del matrimonio, Cecilia se mantuvo, casi siempre, retirada. Salía solo para ir a los barrios populares a socorrer a los pobres, a sus más queridos amigos. Pasaba noches enteras en oración y penitencia. Pedía la protección y la gracia que le eran necesarias y que estaba segura de alcanzar, pues ya había comenzado a tener una gran paz de alma con la presencia constante de su ángel de la guarda. Las bodas. Finalmente, llegó el día en que los dos jóvenes se unirían en matrimonio. El palacio donde vivía la joven católica era un hormiguero de esclavos y doncellas, un hervidero de ricos y nobles, de amigos y parientes, que iban a rendir homenaje y ofrecer tributos a la presumida felicidad de Cecilia. El alma de la Virgen estaba lejos de esas manifestaciones. Ella apenas percibía lo que pasaba a su alrededor. Se realizaron las ceremonias matrimoniales según el ritual de la época. El paso estaba dado. La Virgen de Cristo se había vuelto también esposa de Valeriano. Terminada la ceremonia, Cecilia fue conducida a la sala del banquete. Fue recibida con clamorosos aplausos y cánticos. Cecilia, sin embargo, elevaba el alma a Dios y repetía en su corazón. Señor, que sean siempre inmaculados mi cuerpo y mi corazón, protege a tu sierva para que no sea confundida. Esposa apóstol. Terminado el suntuoso banquete, Cecilia fue llevada por algunas matronas a la cámara nupcial. Allí ella debía esperar a Valeriano para la noche de bodas. Solo él entró en el cuarto corriendo para abrazarla exclamando. Oh, día feliz. Cecilia retrocedió un paso y dijo, No me toques, Valeriano. El joven quedó atónito y despechado con la repulsa. No te ofendas, mi querido, pero escúchame, pues que tengo que decirte un secreto. No temas, Cecilia, cualquiera que sea él, jamás un ser humano lo sabrá. Para satisfacer a mis parientes, me vi obligada a unirme a ti. Seré la compañera más fiel y amorosa de tu vida, pero tendremos que vivir como si fuéramos hermanos. Y la razón es que desde que era niño he consagrado mi cuerpo a alguien que no es de este mundo. Alguien que siempre me amó, y para confirmarlo, envió un ángel para que me cuidara. Si el ángel ve que no me respetas, se enojará y se vengará. Oyendo estas palabras, Valeriano, agitado de violentas pasiones, exclamó, Oh. Cecilia, me traicionaste. No me amas y a otro estás conectada. No querido, no me has entendido. No te molestes. Escucha y comprenderás. Te amo y mucho, con un amor que no acaba con la muerte. Un amor que durará y será más sublime aún en la eternidad. Me he consagrado a alguien que no es un simple mortal. Me he consagrado a Dios que me permitirá vivir siempre contigo en las condiciones que ya te he dicho. Cecilia, dijo Valeriano, ¿debo creer lo que me cuentas? Si eso es verdad, ¿por qué esperaste este momento para decírmelo? Perdona, Valeriano, si yo hubiera revelado mi secreto, ni tú ni mis parientes lo creerían y considerándome loca me habrían declarado la más cruel de las guerras. Pero, ¿cuál es este Dios a quien te has consagrado y que ahora no quiere legitimar nuestra unión? Si es un Dios verdadero, ¿cómo roba nuestra felicidad? Dios no nos necesita. Él es infinitamente bienaventurado y, si mira nuestra pequeñez, es únicamente para nuestro bien, porque Él nos ama. Él nos creó, nos conserva la vida y será, un día, nuestro juez. Este es el Dios de los cristianos. ¿Dios de los cristianos? ¿Usted es cristiana? ¿Cristianos, esos seres despreciables, odiados por todos y contra los cuales se ha desencadenado la ira de nuestros emperadores y del pueblo romano? De hecho, son muchos nuestros enemigos, ellos son pobres ignorantes e infelices. Créeme, Valeriano, todo lo que dicen de los cristianos es calumnia. Los cristianos no adoramos a los falsos dioses. Dioses que sólo sirven para engañar. Despreciamos todos los bienes perecederos, aspiramos al cielo y nos entregamos a la práctica de las más altas virtudes. Dicho esto, se arrodilló y con los ojos levantados hacia el cielo exclamó. ¡Oh Señor! ¿Hasta cuándo durará el reino del espíritu del mal? ¿Hasta cuándo los hombres caminarán entre las tinieblas del error, en la mentira y en la falsedad? Diciendo estas palabras, su rostro se transfiguró. Una luz sobrenatural la envolvió y su alma se sumergió en Dios. Valeriano, casi aterrado, quedó mudo contemplando el éxtasis de su esposa. Su mente iluminada de dones sobrenaturales, comenzaba a abrirse a la verdad y cuando Cecilia recobró los sentidos, vio junto así al esposo, con los ojos llenos de lágrimas. Se miraron y los ojos de la santa leyeron el fondo del corazón de Valeriano. Una voz interior le aseguraba que el esposo se había convertido. Valeriano, avergonzado con lo que había pensado de su esposa dijo. Dios de Cecilia, yo creo en ti, pero haz que yo pueda ver, por lo menos un instante, el ángel que mandaste para junto a tú y mi esposa. Oyendo estas palabras, Cecilia exclamó. Oh Señor, amado mío, alabado y eternamente glorificado por tus ángeles. ¿De dónde vienen tantas gracias? Sé bienvenido en tu sierva que humildemente adora los designios misteriosos de tu providencia. Y volviéndose a Valeriano, dijo. Ahora, no perdamos tiempo. Verás mi ángel, sí. Antes, sin embargo, debes hacerte digno de eso por el bautismo. Ve y busca en la vía Apia la aldea de Triopio. Allí encontrarás a algunos pobres. Diles que vas en mi nombre y que buscas al pontífice urbano. Entonces serás conducido hasta el papa que te acogerá con gran afabilidad y te enseñará las verdades de nuestra fe. Después, vuelve y verás al ángel de Dios que me acompaña. Con un manto, Valeriano, cubrió las vestiduras nupciales que aún usaba y se dirigió al lugar indicado. Mientras podía verlo, Cecilia lo acompañó con la mirada. Después se retiró, continuando sus oraciones que deberían llevar a su joven esposo a la conversión. Santa Cecilia es conocida en todo el mundo como patrona de los músicos. Bautismo en las catacumbas. Llegando a la aldea de Triopio, Valeriano se encontró con los pobres indicados por Cecilia. Ellos lo condujeron por el laberinto de las catacumbas hasta llegar al lugar donde estaba el santo pontífice urbano, que vivía escondido en el cementerio de San Calisto, junto a los sepulcros de los mártires, después de escapar de la persecución movida contra la causa de su fe católica. Valeriano fue recibido por Urbano que, juntando las manos, así rezó. Señor, mi Jesucristo, tú que inspiras las castas resoluciones. Recibe ahora el fruto de la semilla divina plantada en el corazón de Cecilia. Por ella, su esposo Valeriano se convirtió en tu siervo y abrió los ojos a la verdad divina. Ahora te reconoce como su creador y renuncia para siempre al demonio, sus pompas y sus obras. Él tiene el firme propósito de adorarte y servirte de por vida. Está dispuesto a defender con su sangre la fe que profesa. Después de rezar así, comenzó a instruir al joven catecúmeno sobre los principales misterios de la fe, la unidad y trinidad de Dios, la encarnación, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Urbano hablaba de los misterios augustos, de repente apareció una luz brillante junto a ellos. En medio de ella estaba la figura de un respetable anciano que traía en sus manos un libro escrito con letras de oro. Era el apóstol San Pablo que decía a Valeriano. Leí y cree. Solo entonces merecerás ser purificado en las aguas del bautismo y, entonces, contemplar al ángel de que te habló Cecilia. Valeriano leyó. Un solo Señor, una sola fe, un solo Dios, Padre de todos, superior a todos, que está en todas las cosas, especialmente en todos nosotros. ¿Crees en todo esto?, preguntó el apóstol. Sí, creo. Responde Valeriano. Después de esa profesión de fe, Pablo desapareció. Urbano tomó el agua y derramándola sobre la cabeza del neófito, diciendo. Valeriano, yo te bautizo, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vistiéndolo después con una túnica blanca, se despidió diciendo. Ve y muéstrate a Cecilia, que completará la obra de Dios reservada para ti. La promesa del ángel. Valeriano partió con el alma serena y la paz en el corazón. Al llegar a casa, encontró a Cecilia de rodillas, en oración. Junto a ella estaba el ángel del Señor. Tenía en sus manos dos coronas de rosas y lirios. El ángel que guardaba a la Virgen colocó las cabezas de los esposos y les dijo. Conservad esas coronas con la pureza de vuestros corazones y santidad de vuestros cuerpos. Tú, Valeriano, por haber comprendido las puras aspiraciones de Cecilia, serás oído. Cualquiera que sea la gracia que pidas a Dios. Ángel bendito, uno solo será mi pedido. Suplicar a Cristo que salve también a mi hermano y nos haga a ambos perfectos cristianos y que confesemos su santo nombre. No solo tu hermano se convertirá, sino que ambos, junto con Cecilia, serán martirizados y acogidos en el cielo. Libres de la esclavitud de los sentidos, Cecilia y Valeriano se inflamaron en el amor de Dios. El vínculo que los unía era fuente de entusiasmo para muchos de su estirpe. Tiburo, fruto del apostolado de Cecilia floreció y se convirtió en ejemplo de vida para sus compañeros de corte. Tales ejemplos aún generarían muchos otros hijos para la iglesia católica naciente. Muchas almas aún fueron atraídas hacia Jesucristo. Tal testimonio de fe y apostolado no podía dejar de ser notado por el odio de los paganos que se encontraban, petrificados en el mal. Sobre Cecilia, Valerio y Tiburecio, pronto cayeron el odio y la persecución de los paganos. Fueron terribles. Pero confirmaron lo que ya les había sido predicho. Los tres recibirían la palma del martirio y luego volarían hacia Dios. Esta es la historia de Cecilia, noble, esposa, virgen y mártir. Una frágil doncella que la fortaleza de su fe hizo tambalear a los poderosos del imperio romano y cuya sangre fue verdaderamente semilla de nuevos cristianos. Oración a Santa Cecilia. Oh Santa Cecilia, gloriosa mártir de la fe y patrona de los músicos. Tú, que con tu amor por la música honraste a Dios y encontraste consuelo en los cantos celestiales incluso en medio de la adversidad, te pedimos que intercedas por nosotros. Concédenos tu valentía para enfrentar los desafíos de la vida con fe inquebrantable, así como tú lo hiciste en tu tiempo. Inspíranos a utilizar el don de la música para elevar nuestros corazones hacia lo divino y para llevar alegría y armonía a quienes nos rodean. Santa Cecilia, ruega por nosotros para que, como tú, podamos encontrar la fuerza para seguir nuestros ideales y la gracia de descubrir la belleza en la música y en todas las expresiones artísticas. Amén.